Aquí en la calle Miguel Alemán, la calle principal de Puerto Marqués, se puede observar la acumulación de desechos, de también colchones y diferentes enseres que la ciudadanía ha depositado en este lugar porque ellos mismos se encuentran limpiando sus casas. También son ellos mismos los que en camionetas y los que también en carretilla y en lo que van pudiendo, van sacando de poco a poco estos artículos. La pestilencia por la acumulación de desechos es insoportable y un foco de infección para vecinos de Puerto Marqués, cuyas calles se encuentran tapadas de lodo. En esta zona el agua creció hasta un metro y esto propició la aparición de cocodrilos procedentes de la Laguna Negra en el interior de algunos domicilios. La señora Yolanda Chávez aún limpió los artículos de su local establecido en esta zona. En el puestecito que te venía, te voy a gastar. ¿Usted va a vender trazos? Me va a vender cositas así para poderlos sostener. En su hogar perdió enseres y la limpieza es titánica para rescatar algunos artículos. Está feo, todos estamos componiendo, no hay nada, toda la ropa, nada, tenemos ropa. Mientras se ayudan con las despensas que comenzaron a distribuir la Secretaría de la Defensa Nacional y la Armada de México. Ahorita lo estamos consumiendo, frijoles, arroz, para qué, para qué me voy a estar, a forma que soy inválida, todo esto en silla de ruedas, todo se me fue, todo. Con imágenes de Manuel Noriega para RTG Noticias, Beatriz Galindo Matamoros.